No me puedo imaginar mi vida sin ti No me puedo imaginar mis horas Sin tu silueta en mi memoria Te has vuelto parte de mi historia No me puedo imaginar los años que vendrán No los puedo imaginar si tú no estás Sin tu mirada y tu sonrisa mi vida no sería la misma Contigo me siento que puedo llegar Tan alto y tan lejos como Superman Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti Mi amor por siempre y proteger tu corazón Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti Mi amor por siempre y proteger tu corazón No me puedo imaginar mi vida sin ti No me puedo imaginar mis horas Sin tu silueta en mi memoria Te has vuelto parte de mi historia No me puedo imaginar los años que vendrán No los puedo imaginar si tú no estás Sin tu mirada y tu sonrisa Mi vida no sería la misma Contigo me siento que puedo llegar Tan alto y tan lejos como Superman Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti Mi amor por siempre y proteger tu corazón Contigo yo me siento como un héroe 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 Tu amor es mi energía, mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi energía, mi motor Contigo yo me siento como un héroe Que seas mi universo No quiero darte solo un rato de mi tiempo No quiero separarte un día solamente Que seas mi universo No quiero darte mis palabras como gotas Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que tienes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo No quiero darte solo parte de mis años Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que seas mi universo Que tu presencia y tu poder Que tu presencia y tu poder ser mi alimento Que tu presencia y tu poder ser mi alimento Que tu presencia y tu poder ser mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo Tengo dos excusas en mi mente Para recortar mi día Y a mi casa regresar Son un par de mágicas princesas Con pijamas y con trenzas Que juegan a ser mamá Ya se han dado cuenta que soy débil Y con solo una sonrisa Pueden todo conseguir De mi corazón se han vuelto dueñas Y me alegran la existencia Con solo en ellas pensar Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Ay, ay, ay Las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Tantas cosas Quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia, su valor Quiero cuidarles el corazón Son como un jardín en primavera Que se visten cada día De belleza y esplendor Son como palomas mensajeras Que el Señor mandó del cielo Para hablarme de su amor Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Ay, 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 ay Las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Tantas cosas Quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia, su valor Quiero cuidarles El corazón Ay, ay, ay Las quisiera detener Ya no quiero luchar Ya no quiero pelear Hago a un lado Las armas En las que confiaba Y te dejo ganar Me ha vencido tu amor Y tu buen corazón He venido a rendirme a tus pies Y decirte Te doy el control Vengo Vengo Hasta la cruz A rendirme Si quieres Hoy recibirme Vengo A caer a tus pies Y a decirte Por siempre eres tú Mi Señor Hoy te entrego Las riendas De mi corazón Me cansé de pelear Y tu amor Y tu amor evitar Me di cuenta Que pierdo Si gano esta lucha Contra la verdad Hasta aquí Hasta aquí me alcanzó Vengo Si quieres Si quieres Hoy recibirme Vengo Vengo a caer a tus pies Y a decirte Por siempre eres tú Mi Señor Hoy te entrego Las riendas De mi corazón De mi corazón En mi corazón En mi corazón Aunque mis ojos No te pueden ver No te pueden ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos No pueden tocar Tu rostro Señor Sé que estás aquí Sé que estás aquí Mi corazón Puedes sentir Tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón Mi corazón Mi corazón Puede mirar Tu hermosura Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu gran amor Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Aunque mis ojos No te pueden ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos Aunque mis manos No pueden tocar No pueden tocar Tú estás aquí Tú estás aquí Sé que estás aquí Mi corazón Mi corazón Puedes sentir Tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón Puedes mirar Tu hermosura Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu gran amor Tú estás aquí 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 Tú Tú estás aquí 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 Tú eres Tú estás aquí Tú estás aquí ¡Gracias! ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu gracia y por tu gracia y por tu gracia y por tu amor Gracias por tu amor y tu misericordia Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Gracias Señor De tal manera me amó Que su vida no escatimó Hasta el final Él se entregó Y a la muerte fue porque me amó De tal manera me amó Y no hay forma en que podré pagar El precio de su grande amor Pero toda mi alma quiero cantar Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Yo cantaré Con mi Jesús caminaré Con mi Jesús caminaré Con mi Jesús caminaré Porque Él me amó a mí Por su amor yo viviré Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré De su amor yo cantaré Me caminaré Con mi Jesús caminaré Con mi Jesús caminaré Porque Él murió por mí le seguiré. De tal manera me amó que su vida no le escatimó. Hasta el final él se entregó y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar. El precio de su grande amor pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré porque él me amó a mí. Por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré. Porque él murió morir. Le seguiré. Mi Dios, seguiré de a ti. Te amaré. Por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré. Con mi Jesús caminaré. Con mi Jesús caminaré. Porque él me amó a mí. Por su amor. Por su amor yo viviré. Me seguiré. Me seguiré. De su amor yo cantaré. Y con mi Jesús caminaré. Porque murió por mí Me seguiré Y el Señor Yo te seguiré Con mi alma, mente y corazón No me puedo imaginar Mi vida sin ti No me puedo imaginar Mis horas Sin tu silueta en mi memoria Te has vuelto parte de mi historia No me puedo imaginar Los años Que vendrán No los puedo imaginar Si tú no estás Sin tu mirada y tu sonrisa Mi vida no sería la misma Contigo me siento Que puedo llegar Tan alto y tan lejos Como Superman Contigo yo me siento Como un héroe Tu amor es mi energía Tu amor es mi energía Mi motor Mi amor Y mi mayor hazaña Es conquistarte Darte a ti Mi amor por siempre Y proteger tu corazón Contigo yo me siento Como un héroe Tu amor es mi amor Tu amor es mi energía Mi motor Mi amor Y mi mayor hazaña Es conquistarte Darte a ti Mi amor por siempre Y proteger tu corazón No me puedo imaginar Mi vida Sin ti No me puedo imaginar Mis horas Sin tu siluete en mi memoria Que has vuelto Que has vuelto parte De mi historia No me puedo imaginar Los años Que vendrán No los puedo imaginar Si tú no estás Sin tu mirada Y tu sonrisa Mi vida Mi vida No sería La misma Contigo me siento Que puedo llegar Tan alto Y tan lejos Como super mar Contigo yo me siento Como un héroe Tu amor es mi energía Mi motor Y mi mayor hazaña Es conquistarte Darte a ti Mi amor por siempre Y proteger a tu corazón Contigo yo me siento Como un héroe Tu amor es mi energía Mi motor Y mi mayor hazaña Es conquistarte Darte a ti Mi amor por siempre Y proteger tu corazón Que seas mi universo Que seas mi universo No quiero darte No quiero darte solo un rato De mi tiempo No quiero separarte un día Solamente Que seas mi universo No quiero darte mis palabras Como gotas Quiero un diluvio de alabanzas En mi boca Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas todo lo que siento Y lo que pienso Que seas el primer aliento En la mañana En la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo Que tu presencia Que tu presencia Que tu presencia Seen mi alimento Oh Jesús Es mi deseo Que seas mi universo No quiero darte solo un rato No quiero darte solo un rato De mis años Te quiero dueño de mi tiempo Y de mi espacio Que seas mi universo No quiero darte solo un rato No quiero ser mi voluntad Quiero agradarte Y cada sueño que hay en mí Quiero entregarte Que seas mi universo Que seas todo lo que siento Y lo que pienso Que seas el primer aliento En la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que llenes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder Seen mi alimento Oh Jesús Es mi deseo Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas todo lo que siento Y lo que pienso Que seas el primer aliento En la mañana Y la luz en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas el primer aliento Que seas el primer aliento Oh Jesús Oh Jesús es mi deseo Que seas el primer aliento Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas el primer aliento Que seas el primer aliento Son un par de mágicas Son un par de mágicas princesas Con pijamas y con trenzas Que juegan a ser mamá Que juegan a ser mamá Ya se han dado cuenta Que soy débil Y con solo una sonrisa Pueden todo conseguir De mi corazón Se han vuelto dueñas Y me alegran la existencia Con solo en ellas pensar Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Ay, ay, ay Las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Tantas cosas Quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia, su valor Quiero cuidarles El corazón Son como un jardín en primavera Que se viste cada día De belleza y esplendor Son como palomas mensajeras Son como palomas mensajeras Que el Señor mandó del cielo Para hablarme de su amor Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Van creciendo muy deprisa Y entre sus cosas Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Mientras tanto quiero darles Tantas cosas Quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia, su valor Quiero cuidarles Quiero cuidarles Quiero cuidarles El corazón Quiero cuidarles Ya no quiero luchar Ya no quiero luchar Ya no quiero pelear Ya no quiero pelear Hago a un lado las armas En las que confiaba Y te dejo ganar Me ha vencido tu amor Y tu buen corazón Y tu buen corazón He venido a rendirme a tus pies Y decirte te doy el control Vengo hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies Y a decirte por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas de mi corazón Me cansé de pelear Y tu amor evitar Me di cuenta que pierdo Si gano esta lucha contra la verdad Hasta aquí me alcanzó Mi obstinada razón He borrado la raya Que me separaba De tu bendición Vengo Vengo Hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies Y a decirte por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas De mi corazón 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 Aunque mis ojos No te pueden ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos No pueden tocar Tu rostro Señor Sé que estás aquí Mi corazón Puedes sentir Tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón Tú estás aquí 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 Mi corazón Tú estás aquí 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 Sumerjéme Sumerjéme Tengo dos excusas en mi mente Para recortar mi día Y a mi casa regresar Son un par de mágicas princesas Con pijamas y con trenzas Que juegan a ser mamá Ya se han dado cuenta que soy débil Y con sólo una sonrisa Pueden todo conseguir De mi corazón se han vuelto dueñas Y me alegran la existencia Con sólo en ellas pensar Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Ay, ay, ay Las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Tantas cosas Quiero darles tanto amor, tanta atención Y enseñarles cada día Y enseñarles cada día su importancia, su valor Quiero cuidarles el corazón Son como un jardín en primavera Que se viste cada día Que se viste cada día Que se viste cada día De belleza y esplendor Son como palomas mensajeras Que el Señor mandó del cielo Para hablarme de su amor Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Ay, 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 ay Las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida que jamás regresará Mientras tanto quiero darles tantas cosas Quiero darles tanto amor, tanta atención Y enseñarles cada día su importancia, su valor Quiero cuidarles el corazón Ay, 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 ay Las quisiera detener